Y otra vez, sigo al borde del camino, intentando sonreír. Desde tiempos pasados, nada hemos mejorado, pero yo sigo haciendo fuerzas para seguir. ¿Y qué más da? Se apreñaré, son tus horas perdidas las que se van, vuelven más, nunca más. Y saber qué será, ya que aclaré tus locuras y sabrás, que no te hagan, o a mí que no hay. Como aquello que un día te hizo tanto más. Mírame, soy uno más que el pretino, como quiso involucrar, con discursos basados en ilusiones de estadio. Y en el mismo tiempo, es como tú serías. ¿Y qué más da? Si al final, son tus horas perdidas las que se van, no vuelvas más, nunca más. Mírame, soy uno más que el pretino, como quiso involucrar, con discursos basados en ilusiones de estadio. Mírame, soy uno más que el pretino, como quiso involucrar, con discursos basados en ilusiones de estadio. Mírame, soy uno más que el pretino, como quiso involucrar, con discursos basados en ilusiones de estadio. Mírame, soy uno más que el pretino, como quiso involucrar, con discursos basados en ilusiones de estadio. La verdad que será, ya que daré tus locuras y sabrás que podrás conmigrar todo aquello que un día, no sé si solo canto mal.